Hola niños, les doy la bienvenida al video explicativo de la guía número 11 que tienen que trabajar en sus casas. Hoy hablaremos de los sinónimos y antónimos y nuestro objetivo va a ser conocer los sinónimos y antónimos y utilizarlos. ¿Qué son los sinónimos y los antónimos? Vamos a partir por los sinónimos. ¿Qué son los sinónimos? Son palabras que significan lo mismo pero se escriben de forma distinta. Para evitar repeticiones cuando nosotros nos expresamos, nos comunicamos, escribimos. Un ejemplo de sinónimo es, por ejemplo, Antonia es una niña muy hermosa que vive en una bella casa junto a un precioso bosque. Aquí en las palabras que están en negrita y subrayada, vemos que usamos sinónimos para no ser reiterativos, repetitivos. Porque podríamos poner Antonia es una niña muy hermosa que vive en una hermosa casa junto a un hermoso bosque. Seríamos repetitivos, ¿verdad? No se escucha bien. Entonces, para que se escuche mejor, para que se entienda mejor, vamos a usar estos sinónimos. Entonces, sinónimos de la palabra hermosa es bella, preciosa, maravillosa, linda. Acá vemos más ejemplos. Por ejemplo, en borrar tenemos suprimir, anular, corregir. Todas estas palabras son sinónimos de borrar y borrar es sinónimo de ellas. Dulce tiene sus sinónimos azucarado, confitado, dulzón. Premio, un pago, una recompensa, una retribución. Estudioso, aplicado. Accidente, incidente o eventualidad. Gritar, sus sinónimos son vociferar, chillar. Inteligente, docto o instruido. Y ahorrar es atesorar, guardar, economizar. Cualquiera de estas palabras que ocupen van a significar lo mismo ahorrar. Ahora, ¿qué será un antónimo? El antónimo es lo opuesto al sinónimo. Entonces, son palabras que van a expresar significados contrarios, diferentes totalmente. Por ejemplo, lo contrario de hermoso es horrible o también puede ser feo. Lindo, feo. Estudioso, flojo. Acá tenemos más ejemplos. Aburrido, entretenido. Tierno, rudo. Entonces, ¿los sinónimos son palabras que se escriben diferente, pero significan lo mismo? Exactamente. Los sinónimos son palabras distintas que van a significar lo mismo. Los antónimos, en cambio, son palabras que dicen siempre lo contrario. A continuación, vamos a ver un video y quiero que le pongan muchísima atención. Nos va a explicar este video de forma más entretenida lo que son los sinónimos y antónimos. Y luego de él, vamos a responder unas preguntas. Te da poder para hacer lo que quieras. Soñar e imaginar mundos mágicos que viven en los libros. Mil aventuras podrás disfrutar. ¡Anímate ya! Si creer te da poder Si creer te da poder Te da poder Bartolo ya llegamos Hola niños, pequeños, infantes, chavales, churumbeles ¿Churum qué? Es un gusto, un placer, una dicha, una alegría, un regocijo tenerlos por acá ¿Te sientes bien, Bartolo? ¡Auch! ¡Bartolo, estás ardiendo! Tienes que acostarte No, no, no y no No quiero recostarme, echarme, tenderme, tumbarme, ni... Tengo mucha sed, deshidratación, sequedad, agostamiento Tienes que acostarte, ay, deshidratación, sequedad, agosto ¡Paradolo, canto! ¡Bartolo, canto! Oh ¡Sigue delirando! ¡Hay que llamar a un doctor! ¡Viene en camino! ¡Pero los doctores se demoran demasiado! ¡Hola, hola, hola! ¡Permiso, permiso, permiso! ¿Dónde está el enfermo? ¡Permiso! ¡Oh! Eh... Yo creo que... Pienso que... Concluyo que... ¡Ya, pues, perro doctor! Bartolo tiene... Fiebre. ¡Ya sabemos que tiene fiebre! ¡Ah! Pero esta es una fiebre especial. ¡Es una fiebre de sinónimos! ¡Ah! 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 ¿Y eso se come? ¡No! Los sinónimos son palabras distintas que significan cosas parecidas. ¿Y cómo se contagió? ¡Eh! Le pasa todos los años en junio y julio porque son meses que se parecen mucho. ¡Ay! ¡Qué problema más grande! ¿Y qué hacemos para que se mejore? Bueno, eso es sumamente simple. Solo deben... ¡Ay! ¡Emergencia! Pero, perro doctor, ¿qué hacemos con Bartolo? ¡Ah! ¿Antónimos? ¿Antónimos? ¿Y eso se toma? ¿O vienen tabletas? Si los sinónimos son palabras que significan cosas parecidas, los antónimos deben ser palabras que significan cosas opuestas. Oigan, niños, infantes... ¡Adultos, grandes! ¿Te volviste loca? ¡Orate! ¡Cuerda! ¡Sensata! ¡Tengo calor! ¡No! ¡Frio! Bartolo nos viene a contagiar con una afección muy particular. Bartolo no deja de pronunciar palabras que significan igual. Él tiene piedre de sinónimos. Solo se quita con antónimos. Niños, infantes, chavales, churumbenes. ¡Adultos, grandes! Un gusto, un placer, una dicha, un regocijo. ¡Desagrado, disgusto! Tengo calor, bochorno, ardor. ¡Frio, helado! No quiero acostarme, echarme, tenderme. ¡Sentarte, pararte! Él tiene piedre de sinónimos. Solo se quita con antónimos. El tiene, el tiene, el tiene, el tiene piedre de sinónimos. Solo se quita con antónimos. Los sinónimos. ¡Fiedre de sinónimos! ¡Sí! Muchas gracias, niños. Es bueno volver a sentirme sano, robusto, fuerte, vital. ¡Ay, no! ¡Era broma! ¡Ah! 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 Ya niños, espero que les haya gustado el video. Ahora los invito a responder en su cuaderno estas seis preguntas. La primera que dice, ¿qué le pasaba al perro aparte de tener fiebre? La número dos dice, ¿qué decía? La número tres dice, ¿a qué se refiere la enfermedad de los sinónimos? La número cuatro dice, ¿cómo se cura esta enfermedad? ¿Me puedes dar dos ejemplos de la cura? ¿Qué aprendimos hoy? ¿Y qué utilidad tiene la vida diaria los sinónimos y los antónimos? Estas preguntas las responden, por favor, en su cuaderno. ¿Ya? Y con esto estamos finalizando nuestra explicación de la guía número once. Ya les informo también que la guía número once va con comprensión de lectura y con estrategias de comprensión. Es súper importante que vayan leyendo estas estrategias y las vayan aplicando. Ya en la guía once aparece la explicación de cada estrategia que pueden utilizar y un ejercicio de aplicación a la estrategia. Recuerden que cualquier cosa me pueden escribir a mi correo electrónico. Yo les voy a responder con mucho gusto o pueden escribir al correo electrónico de preguntas pedagógicas también. Bien, les mando un abrazo muy grande. Supongo que este video lo van a ver después del Día del Niño. A los niños del cuarto B que son mis niños y espero encontrarme con ellos pronto y verlos. Les mando un beso y espero que hayan, todos los que vean el video, haber tenido un lindo Día del Niño. Un gran abrazo a todos.